Hola a todos y a todas, mi nombre es Iverka Guéberna, soy representante nacional de France Volontaire, aquí en Perú. France Volontaire es una organización que tiene por misión la de promocionar y desarrollar voluntariado, y en particular el voluntariado francés en el extranjero. Estamos en 25 países y uno de ellos es el de Perú. Asumo el puesto de representante nacional desde agosto 2020, pero yo ya estaba trabajando como responsable de voluntariado desde junio 2018. ¿Qué es lo que ha estudiado en Francia? Y la otra en geografía con especialización en ordenamiento territorial. Después tengo dos másters, uno en economía política internacional y el primer máster que tuve fue en urbanismo y cooperación internacional. Entonces, bueno, sí, tengo varios. Me parece, por ejemplo, que el aspecto de cooperación internacional es bien importante y es también lo que me ha permitido llegar al puesto que tengo actualmente. Y bueno, no dejaría de mencionar a las ciencias sociales porque las ciencias sociales aportan una comprensión distinta de las realidades y de la interculturalidad, que es básica para el trabajo que estoy haciendo actualmente. Igual pienso, me gustaría decirles que igual pienso que las prácticas profesionales, las experiencias de voluntariado, cualquier actividad práctica que tengan, es sumamente importante para aprender y para ir definiendo cuál es ir tomando experiencia en ese rubro en el cual ustedes se quieren especializar. Porque, bueno, por ejemplo, no hay máster de voluntariado, ¿no? Esas cosas, o sea, uno siempre va a ir especializándose en cosas más concretas. A ver, yo lo definiría como compromiso, solidaridad y trabajo en equipo y en alianzas. Bueno, yo siempre sentí la necesidad de poder ponerme al servicio del desarrollo de las sociedades y del planeta, ¿no? Digamos, de poder trabajar en ese rubro. Entonces, yo pienso que mi trabajo en el área de la voluntariado y la voluntariado internacional me permite cumplir con ese anhelo, ¿no? Por otro lado, soy franco-peruana de nacimiento, viví la mitad de mi vida en Francia y la mitad de mi vida en Perú. Y para mí trabajar en este medio del intercambio cultural e intercultural es, pues, un privilegio, porque puedo poner al servicio mi conocimiento de las dos culturas, mi propia identidad. Bueno, yo he estudiado muchas carreras, como ya les pude decir. Pero digamos que si me pongo en la situación en la que estoy acá, que estoy trabajando en voluntariado internacional, en una organización internacional, supongo que la meta máxima es poder asumir un cargo directivo y de responsabilidad lo más alto posible en una organización internacional, ¿no? Y hasta de voluntaria o de cooperación. Por otro lado, me parece también que es importante no solo hablar desde un punto de vista externo, pero también interno y ver qué es lo que para nosotros es una meta máxima, ¿no? Y yo la verdad que agradezco mucho este oficio, este puesto que tengo ahora y que tuve antes también dentro del Fonso Volantesco que me permitió poner al servicio mi identidad, que es una identidad intercultural. Al servicio de mi oficio y de las personas, ¿no? Y para mí eso, sinceramente, ya es una meta máxima. Creo que sentir que de alguna manera es coherente con mis ideales, ¿no? Ver qué puedo a través de mi trabajo impactar positivamente en la sociedad, en las personas y en mi planeta. También, por supuesto, me encanta el trabajo en equipo. Tengo un equipo, ahorita somos un equipo de cuatro, somos un equipo pequeño, pero un equipo que trabaja fuerte y aparte trabajamos con el equipo de Ecuador y con la coordinadora regional. Entonces, somos siete en total y eso siempre es muy enriquecedor porque yo siento que aprendo de ellos todos los días, de su experiencia y de su creatividad, ¿no? Y también me gusta que mi trabajo tenga un componente humano, ¿no? Trabajo con personas, para personas, para individuos, bueno, para todo en general que tenga que ver con desarrollo, pero es un componente humano muy fuerte. Bueno, yo creo que tener un buen entendimiento de las problemáticas ligadas al desarrollo y a las dinámicas de cooperación internacional es muy útil, en particular en el sector del voluntariado, que es el rubro en el que estoy yo ahorita ofreciendo este oficio. ¿Por qué? Porque esto te permite desarrollar una visión estratégica y que es básico para poder estar, digamos, en un puesto de dirección, ¿no? La capacidad de análisis, capacidad de síntesis, capacidad de organización, muy importante. Saber comunicar, ¿no? Nosotros estamos trabajando constantemente con instituciones, con personas, Entonces, tanto la comunicación oral como escrita es básica. ¿Qué más? Trabajar en equipo es importante y manejar en equipo también, ¿no? Tener esas capacidades que te permitan estar al escucha de tu equipo, ver cuáles son sus expectativas, sus necesidades, fomentar la proactividad, la creatividad dentro del equipo me parece sumamente básico, ¿no? Y darles una voz y un lugar a cada miembro, o sea, para que puedan desarrollar. He tenido un recorrido, no sé si es un recorrido muy variado en Perú y también en el extranjero. No sé si soy un ejemplo, el ejemplo ideal, pero soy un ejemplo de posibilidades, ¿no? Yo he sido consultora independiente en Perú, he trabajado para, he hecho consultorías hasta para el sector minero, he hecho consultorías en mejoramiento de la gestión pública. He sido empresaria también, tuve una empresa de producción de panes artesanales, ¿qué más? Y después, bueno, llegué a France Volontaire en Perú, ¿no? Porque entre tanto estaba entre Francia y Perú, había trabajado en municipalidad, en el servicio de urbanismo, y después regresé y me volví a reincorporar a France Volontaire porque tuve una experiencia en 2014 y me reincorporé en el 2018 y ahora, pues, estoy en el puesto de representación. Y me volví a meter en el voluntariado. Entonces, es un, digamos, un recorrido muy diverso, pero abre, uno se da cuenta que tiene múltiples posibilidades, ¿no? Eso es interesante. Yo la verdad que el último máster que hice en Economía Política, en la Facultad de Economía de la Universidad Pierre-Maine de France, que se llamaba GOLI, Gouvernance des Organización por el Développement Internacional. Entonces, yo les recomiendo de por sí seguir la página, las redes sociales de France Volontaire, YouTube, Facebook, Instagram, pero no solo, creo que hasta Twitter tienen, el de la sede, ¿ah? Pero no solo, también métanse en la página porque si están interesados en voluntariado, ahí hay un montón de información, les van a poder decir, bueno, si tienen algún tipo de nacionalidad, pero no necesariamente, un poquito que es ser voluntario. Está la página de Ritmo, está la página de la Agencia de Servicio Cívico. El Servicio Cívico es un programa de voluntariado para jóvenes de 18 a 25 años que permite tanto a los franceses venir a Perú como a los peruanos y a Francia. Entonces, es muy interesante. Son poquitos cupos, pero igual es un tipo de voluntariado, donde los peruanos vienen hacia Francia o cualquier otra nacionalidad hacia Francia, que nosotros desde France Volontaire nos interesa muchísimo desarrollar. Y bueno, sigan a Francia Volontaire Perú, estamos en Facebook, es nuestra red social y también les aconsejo que sigan a la red Soy Voluntario, que es una red de organizaciones de voluntariado a nivel nacional. Estamos en Lima, Cusco, Tacna, acaba de crearse la de Tacna, en Arequipa, en otras varias regiones y también trabajamos de manera intersectorial, con universidades, con la tarea internacional y ahorita sector público también. Entonces, infórmense y les aconsejo pues que les den mucha suerte en su carrera y les agradezco mucho haberme escuchado. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!